qué tal amigos de nuevo mi nombre Antonio Barrueta de 21illa recuerden estamos encerrados pero armados estos son tragos desde tu casa en esta ocasión vamos a hacer un trago súper viejísimo de cantina espectacular es un pepino tequila lo podemos hacer en cualquier lugar es súper rápido de hacer que necesitamos es un pepino que cortamos le dimos una pequeña forma le dimos un pequeño hueco ahí está el pequeño hueco en esto y vamos a hacer es solamente vamos a incluirle un poco de limón tequila ya tenemos nuestro vaso lo vamos a escarchar con chile piquín para que puedas disfrutar esto es para una sobremesa vamos a divertirnos también tomando un poco tomando con medida tomando solamente con medida disfrutemos a la familia no salgamos y bueno vamos a hacerlo esto es muy fácil un poco de limón picante ok el tequila de su preferencia dos onzas de tequila dos onzas de tequila y unas gotitas de limón es lo único que necesitamos para un trago como este es un trago divertido podemos hacerlo en cualquier parte y no solamente podemos ocupar pepino podemos ocupar cualquier fruta que nos sirva como vaso entonces utilicemos lo que hay en nuestro refrigerador no dejemos que los perecederos se vayan podemos ocupar todo esto vamos a hacerlo útil y son tragos muy muy sencillos de hacer entonces bueno esto fue un pepino tequila y tequila y que lo disfruten desde 21 y ya gracias